Si alguien buscara la mejor explicación para el adjetivo rancio, lo encontraría con toda seguridad en el barrio del Santo Cristo, en esta hermandad. Hombres de la isla, la mayoría peinando canas, se unen bajo el hermosísimo yugo de su común devoción, una tradición genuina que enamora a la ciudad cuando el paso enorme, majestuoso, camina por las calles de manera tan característica, sin mecíos ni movimientos superfluos, coronando su calvario con la pequeña imagen del Cristo yerto, la más antigua de cuantas procesionan en la isla. El Cristo Santísimo de la Vera Cruz, con su barrio y su nobilísima historia a sus pies, es el eje del único misterio decimonónico que procesiona en la actualidad. Todo es calma a su alrededor, todo es respeto por quienes cumplen un precioso voto de silencio en honor de una devoción bicentenaria que se mira en los ojos y en las manos crispadas de la señora del mayor dolor, un verdadero prodigio imaginero de la isla que pone el contrapunto a tanto sufrimiento con su infinita belleza. Pasa la Vera Cruz y con ella, pasa la historia cofrade de San Fernando. Santa María María, Padre mi Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora es la hora de 30. Amén. 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 Amén.